Que esta época navideña sea para amarnos como familia Y compartir las bendiciones de Dios con nuestros seres queridos Que los niños no pierdan su alegría Que Dios siempre sea el centro de nuestros hogares Y que la distancia no sea una excusa para no amarnos Que el perdón no falte en nuestros corazones Y que en las familias no se pierda el espíritu navideño Y que la unidad haga más fuertes nuestros lazos Hoy les deseo a todos una muy feliz Navidad Y que este próximo año que viene sea de muchas bendiciones para todos Salud